No le pongas duda A ver, tampoco cuesta mucho Farmer a esa casa, y el tío es bueno, eh Sí, sí, el chivito ese No, no, tres en el mínimo Tienen volta, atenda Ahora voy a por ti contra la matamos, eh Ok, me ha caído Ah, me ha dado ¿Y esa casera, bro? A mí me dispararon... ¿Está en medio, no? Me mató, pero dejé como dos hay normas, tío Está en el medio ahí Son españoles ¿Son españoles? Persona no grata, me mató Ah, ese no español Debería, no sé dónde está, pero debería Se abrió la caja, eh Capaz que es lo más factible que esperes Y te vayas en el mínimo, bro La caja, me mató Ah, me mató con acá, tío Primico, este vídeo está patrocinado por skinbet.gg En esta página encontraremos batallas de caja, plinco, minas, coinflip, jackpot, ruletita y otros modos de juego bastante entretenidos Podréis depositar con skins de Rust y CS2 Además, en criptomonedas Los retiro en criptomonedas y skins no tienen comisión Una gran cantidad de recompensas y sistema de cashback te esperan Además, tenéis cajas gratuitas cada hora Seguir a skinbet.gg en Twitter y Discord para poder ganar sorteitos y usa mi código TOREMIL5 para un 5% extra de depósito Recuerda, juega con responsabilidad y solo para mayores de 18 Gracias skinbet.gg por patrocinar este vídeo Sí, sí, se nota, se nota ¿Cómo? Están aquí ¿Cuántos son? A tu derecha lo tienes Sí, sí, sí Está bajando Hostia, son dos La que me ha dado, tú Dierdre se llama Vaya mocha me ha dado en el aire, tú Pues está abajo Vale Uno muerto ¿Y el otro? Bueno No sé El otro me ha matado de lejos Solo había uno que iba a tirar Sí, de arriba de la montaña lo mató el otro No, creo que no, eh Creo que me ha matado desde la planta potabilizadora Sí Exactamente Me ha matado Exactamente Estoy wonder Lo mata En mi cuerpo Ya Yeah Bye bye ¿Lo han matado? Ya Anda, por gilipollas Por bocas chanclas ha muerto Que me estaba diciendo cosas Déjame Déjame un jaz, hijo de puta Que me muero Uno de vida Desgraciado Rápido La madre que te parió Bueno, bueno, eh Tranquilizad Mi Thompson, ¿tú eres? Vamos otra vez por la tarjeta, bro Me han matado aquí dos tíos En la puerta Dos tíos Los mismos Todo el rato los mismos, tíos Lo vi de refilón ¿Ha salido? Se lutea, se lutea Se va a lutear, naque A tu izquierda Se va a lutear, naque El otro se va corriendo para atrás ¿Buena? El otro en la costa En la costa Mateo, mateo ¿La han matado? Sí, sí Bueno Perros, tío Se ha tirado alguien de la montaña Y el otro ¿Por qué? Ah Un inventario lleno de marquipiedra y de cosas Cuidado, ¿tú lo has dado alguna? Dos, dos, dos Está vivo Ahora creo que no No, no Voy a diez de vida, bro Voy a diez de vida Creo que lo maté Yo también Son dos, ¿no? Sí, pero maté Vale, vale Me intento meter en casa a curarme Hay que lutearle Hay que subir arriba, ¿eh? No, cuatro más Te maté Me mataron con Divi a la puerta base, bro Pégate kill Te doy luz Son dos, son dos, son dos Hay que apagar la luz de la casa, ¿eh? Me ven que flipas, tío Está al lado del external está, ¿eh? Sí A la derecha del external Muerto Muerto también Buenísimo, buenísimo Otro muerto en la montaña Vale Meto para adentro todo esto, ¿vale? Qué bonita te ves ¿Esto es que es una montaña? Sí, estoy viendo ¿Y por qué no me sale tu punto? Venga, ya, coque Si eres mi fan número uno Tú ahora mismo estás viviendo un sueño Me mataron Nada, me mató los No, él ha sonado Me mataron de la casa Ahora que me di cuenta Vamos a... Vamos Rey de A.S. de la costa No sé Creo que el Dani lo recibió todo No me jodas, bro Puta madre, tío ¿Cuántas guardas tenés? ¡Dañi! ¡Mierda, tío! Tenía AK, coge, ven ¡Tengo AK! Yo... Me ha matado un Hace Voy a matar Creo que acaba de matar Clarinda, ¿no? No, yo traje dos minutos de la Si ustedes se la fumáis y salís Y se hacéis 300 heringas Para salir a hacer PvP es vuestra culpa Están raidando aquí, Colke Tienes saco por ruinas, tengo una Tommy para ti Están raidando explosivas Un tío solo, creo, ¿eh? Vale, va otro para allá Son tres, por lo menos Se ha quedado una bala ese Tiene que haber esperado un poco Pero es que me vio Tú que has ido nadando y te has mojado ¿Y has llegado? Tengo casi Ah, vale Está arriba del todo Va con MP, ¿no? Yo morí porque es una pija Y no se puede subir a la granja Creo que el pavo ya ha bajado De una por mí, ¿sabes? Y no he hecho Creo que he subido perfect No he hecho ruido, tío Nada, voy a 40 de vida He intentado, no me la pela Activa la caja y todo No, ha llamado a los bots Sí Acabe no, sabe que estás ahí Entonces ¿Vas a volver con una aleta? No, estoy lleno mal En fin Se gira y me mete mocha, tío Qué suerte, bro Voy a preparar Bien cansado, bro Irreleamos todo lo que pillamos por la zona, ¿no? Voy a pillar A ver si puedo pillar aquí cuatro cuerdas, tío Mira, me enfoqué en hacer cuatro satches Y la tomas por culo Irreí de todos los dos por unos Estos de aquí de la zona Paso Hola Pues igual te lo agradezco y todo Mira, ya viene Ya viene Ya viene Willy Fog a matarme Llamé tu arma Solo playes de mierda Gracias Abre Grubeadito Tiene la cantera puesta de petróleo Hay uno de esos aquí Vale Y me matan Y me matan Nackes, tío Nackes con semi Nackes con M92 Otro nackes con semi Pero esto que es, bro Vamos, coque Te tiro en el externo La divi En el externo En el armario de afuera rojo ¿Vale? Vale Sí, Tore Vale ¿Esto es chapa? ¿O es metal? Madera Estoy a uno de vida ¿Qué? Es madera, Tore Os van dos tíos nackes ¿Nackes? ¿Qué tiene ese? Se supone Nackes Pues entonces esos son los del semi, bro Me van a matar Me he muerto, colque Hola Pa' ti, Nicola Tengo que agrastar más vincas ¿O qué? Agarralas Agarralas de las vincas Madre mía Tengo, calma Ahí me lo estoy No me roben la ropa Tío Tío Le ha hecho el mismo daño Armario abierto No, no, no Le ha hecho el mismo daño Bro Escúchame Hola, 13 filetes Llenaros Oye, oye, oye 23 cuerdas Profi Corre, fíjalo todo Corre Lo llevo todo No, toma filete Me voy Que nos matan Profi 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 Que no te he querido Que no te he querido dar Faltan 70 puntos al menos Hay un mini ahí, eh ¿Dónde? Mira En el iceberg En el iceberg Hostia, pero no llevo low Míralo en el techo, el pavo Está en el roof Hostia Está adentro No jodas Sí Eh, man Daniel Esteve Desocupa Adentro de una, eh Corre No tiene una mierda, ¿no? Ah, hay que irnos para el armario Quitaros Esto cierra Faltan Eso viene con el mini Que lo sapáis Paran arriba, boludo Le digo 200 de scratch 200 de tela Profit Vámonos Vámonos El mini paró Tú le distraes y él lo robó Sí Sobre todo te voy a dejar Que lo robes Te atenda ¿Vas vacío? Te atenda No Bueno, prácticamente Ok Voy Eh, la hilo y lo grade Eh Está aquí Está aquí Vete, 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 vete Vete Le da mocha, le da mocha Nos mata Colke Le da mocha Mira quién es, él, mira Audio, audio, audio Muerto He respawnado ahí encima Déjame Llévate esto, llévate esto Del cuerpo Voy a pusear, Colke ¿Vienes? Yo también Pero me mojo, bro Y si me mojo Tengo, hostia Te podías traer un ninja, tío Te doy mi jazzy al llegar Mira quién es El que he matado ¿Quién? Los de antes del PvP de Empy Y demás Que son muy pesados ¿El mira ese? Sí ¡Ello! A ver No se puede robar Tiene torreta, bro Pero la torreta no No tiene armario ni nada Está ahí a la pirulé Le deben sacar La base Ya está Techo, creo Sí, techo Techo ¿Me lo mata? No, no Tengo rebos ¿Me va yo? ¿Lo matas? Piensa que estoy solo Si se tira lo mato Estoy escondido No lo puedo matar ¿Mataste? No Muerto arriba Uno ¿No? Otro 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 ¿Lo abro? Pasé Hace falta, bro Lanza Y se pica fácil Un moto pico Voy Lo llevo Arriba Creo que iba a lanzar pepo ¿Eh? ¿Muerto otro? Mate Arriba muerto también Puerta abierta Tengo muchos Vení, vení, vení Levantame rápido No, cerró Métete de una Buena Le levanto Tengo mucho van Viene uno por afuera Mátalo, mátalo No, no puedo Corre Tengo melee ¿Vale? ¿Lo han matado? Sí, maté A los dos ¿Cuántasas chaltanemos? No sé, pero Toma esto Por las dudas Por si muero, vení Trae Campeale Toma, divi Corre Métete La tenda ¿Cuántas chaltan tengo? ¿Esta? Que no sé ¡Ay! Vale, esto me lo llevo también Adiós, ta tenda La tenda abajo y saco Si los pica GG Buah, entonces F Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban Soy un loco Yo me fui Son etapas de reposo Pa' lo que decían Que yo no podía Ahora me dicen Que me ento todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Hicieron para Me esperar No pudieron Hicieron Hicieron Hicieron